Pese a la petición que los vecinos han presentado a varias administraciones municipales, hasta el momento el Ayuntamiento de Mérida no interviene ante riesgo que representa un predio de la colonia alemán que amenaza con desplomarse y causa prejuicios entre los habitantes de ese rumbo. Por medio de las redes sociales han intentado capturar la atención del alcalde Mauricio Viladosal, pero hasta el momento desconocen si la autoridad municipal intervendrá antes de que se consuma el fatal refrán de muerto el niño se tapa el pozo. Desde hace más de 30 años, Doña Elda Díaz y vecinas de la colonia alemán han luchado por solucionar el abandono de un predio ubicado en la calle 23 con 28 y 30 y que se encuentra a punto de colapsar y pone en riesgo varias propiedades privadas. Paredes guardiadas, cabillas visibles, un tinaco de concreto a punto de rodar, basura y maleza forman parte de lo que alguna vez fue una casa habitación y que hoy genera enojo, molestia y sobre todo preocupación entre las vecinas de la zona. Allá adentro hay como un cubo de luz, como una terraza que se divide donde están los pasillos y hay una escalera y ahí pues vamos a decir terracita, jardín no sé qué y se llena de agua, está lleno de agua. Mis paredes se humedecen, cae agua de las ranuras hacia casa de mi cuñada y digo y ya eso ya es muy peligroso porque el agua se está filtrando. El deterioro del edificio ha ocasionado que varias partes de la pared, fierros y piedras se vengan abajo causando serios problemas entre los vecinos. Las mujeres aseguran que han hecho los trámites y papeleos correspondientes y hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho responsable de valorar la propiedad y proceder. Se han hecho oficios, se ha ido a hablar, se ha ido a todo y nadie ha hecho caso. Entonces lo que pedimos es que desbaraten esto, que voten lo que tengan que votar porque es un peligro. ¿Me entiendes? Y no, no, no. ¿Qué es lo que están esperando? Como te digo, que se muera alguien, que aplaste a alguien o algo. No, lo que queremos es que vengan a solucionar este problema, que nos voten este edificio que está por caerse porque ustedes ya lo vieron. Doña Elda teme que al venirse abajo a este inmueble su casa sufra daños ya que están unidas por una columna y la pared prácticamente está a punto de desplomarse. Que venga Protección Civil, que lo chequen, que lo voten, que localicen a la dueña, que hable conmigo si quiere la dueña, llegar a algo, pero que nos quiten estas paredes que están en cualquier momento pueden colapsar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde tengamos que llegar. Hasta hablar con el gobernador o lo que se tenga que hacer. Yo estoy decidida a llegar hasta donde sea porque yo no voy a perder mi casa por una negligencia de no hacernos caso ni nada. Las vecinas esperan que pronto personal de Protección Civil, la autoridad municipal o estatal atiendan a su solicitud de más de 30 años antes de que una desgracia ocurra. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.